¿Qué tal hermanitos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su rincón preferido, El Rincón de Jesús. Me encuentro aquí compartiendo la reflexión dominical para este domingo séptimo del Tiempo Ordinario. Y bueno hermanitos, evidentemente ya nos acercamos en un primer final o sección del Tiempo Ordinario. Volveremos en la semana 8, posteriormente después de la Pascua. Bueno pues ya, ahora sí, en este preludio casi de la Cuaresma 2023. Bueno hermanitos, pues espero que nos pongamos en manos de Dios como siempre lo hemos hecho. Vamos a iniciar con nuestra oración. Una oración para desear y alcanzar la santidad. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre de amor, te agradezco mucho por este nuevo día que me entregas. Gracias porque hoy necesito ser una nueva persona y porque me siento con la capacidad de realizar mis actividades cotidianas con la meta de agradarte. Hoy, mediante esta oración quisiera que me concedas la gracia de vivir en santidad. Esa santidad que muchas veces para otros es inalcanzable e ilógica. Esa santidad que muchas veces es vista como una fantasía. Sé que de tu mano podré tener esa paz y esa lucidez para saber entender lo que quieres de mí. Los caminos que debo tomar y las acciones que debo realizar. Guíame siempre y no dejes que el enemigo haga estragos en la vida que me regalas. Quiero ser como tú, amar con un poco de tu amor, servir con esa pasión con la que tú servías y perdonar de la misma manera que tú perdonas. Magnífico Señor, ayúdame a ser reflejo de ti y testimoniar al mundo con mi vida. Amoroso Dios, limpia mi corazón y prepáralo para una vida llena de pruebas. Amoroso Dios, ayúdame a saber que no siempre las cosas irán bien y que cuando la tormenta llegue estarás ahí para auxiliarme cuando plame por ti. Padre celestial, qué bien se siente estar aquí, postrado ante tu presencia y maravillado por tu amor inmensurable. Hoy quiero que tu espíritu me haga mejor, que siempre mi alma esté dispuesta para ti y que glorifique tu santo nombre. Estoy aquí frente a ti queriendo entender lo maravilloso que eres, mi Dios. Me pregunto qué es lo que necesitas de este humilde siervo. Pues soy tan pequeño y tan imperfecto que muchas veces no puedo comprender el amor que sientes por mí. Quiero cambiar mi vida y vivirla diferente. Siempre hay tiempo para intentar cambiar y ser mejor. Saber de ti y conocerte mucho más es lo que deseo para este día y el resto de mis días. A pesar de que el camino sea difícil y complicado, dame las fuerzas para seguir adelante. A pesar de que las pruebas sean duras, dame tu espíritu de valentía para hacer frente a todo lo que venga. No permitas que me aparte de ti, mi Dios. Quiero buscar nuevos horizontes, teniéndote como principal motivo. Quiero enamorarme más de ti cada día. Gracias, mi buen Señor, porque confío en que atenderás mi súplica, porque verás con buenos ojos mi petición y que me darás la oportunidad de buscar esa santidad a la que todos somos llamados. En el nombre santo de Jesús, te pido que no te despegues de mi lado y que me hagas ir a ti cuando sea tu voluntad. Espero que mis acciones de hoy puedan dibujar una sonrisa en tu bello rostro. Bendito seas por siempre, mi Señor, digno de toda gloria y alabanza. Y ahora me dispongo a empezar mi plan de santidad tomando fuertemente de tu mano. Amén. Muy bien, hermanitos, vamos a hacer ahora un canto que nos ayude a meditar las palabras de Dios. Venga, vamos ahí. Amén. Escucharte, Señor, es alimento al corazón. Es conocer tu reino de amor. Y saber que eres tú, saber que eres tú, mi Salvador. Y saber que eres tú, saber que eres tú, mi Salvador. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu de amor, ven a nosotros. Vamos a ponernos en la mano de Dios, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos, pues quisiera hacer la primera lectura. Es un pequeño trozo de la Palabra de Dios del Antiguo Testamento, tomado de Levítico, del 19 capítulo, versículos del 1 al 2 y también del 17 al 18. Dice de esta manera. El Señor habló a Moisés. Muy bien, y ahora me voy a dirigir al Evangelio. Mateo 5, del 38 al 48. Dice, Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo, y aborrecerás a tu enemigo. Yo en cambio os digo, amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen. Así seréis hijos de vuestro Padre que está en el cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por lo tanto, ser perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, hermanitos, pues tenemos, ¿verdad?, este Evangelio bellísimo. Y justamente en este preámbulo de nuestra cuaresma 2023 que Dios nos permite vivir, pues evidentemente hay unos temas muy especiales, ¿verdad? Hay el tema que se une de la perfección y del amor en las lecturas que vamos a escuchar el día de hoy. Y evidentemente desde el Levítico Dios nos invita a ser santos como Él es santo. Y en el Evangelio también Jesús nos invita, ¿verdad?, a ser santos como su Padre Celestial. Y decir, esa invitación a la santidad es un llamado, ¿verdad?, que todos tenemos desde que nacemos. Dios nos hace varios llamados y uno de ellos es a la santidad. Y evidentemente ese llamado a la santidad poco a poco tiene que ir madurando en nuestra vida. Tenemos poco a poco que ir desechando aquello de lo que Dios pensaba desde un inicio, al ser su imagen y semejanza, no estuviera en nosotros, para reflejarlo con fuerza, que brille en nosotros con toda su fuerza, hermanos. Por eso esta invitación que se nos hace en este domingo, hermanos, pues es esa, al amor y a la perfección. El amor a nuestros prójimos, el amor a esos enemigos incluso, porque aquí implica no solamente el amor, ¿verdad?, que yo pueda dar, sino que el amor que pueda mejorar. Quiere ser un amor más perfecto. Entonces, la primera idea es esa, ¿verdad?, que no debemos de ser buenos solamente con los buenos, sino que debemos llegar a ser buenos a la manera en que Dios lo ha hecho y que va más allá de toda retribución. Bien, lo dice Jesús en el Evangelio, bueno, pues que hay de extraordinarios si amas a quienes te hacen el bien, quienes están cercanos a ti. ¿Quiénes son? Pues son tus papás, son tus amigos, son tus hermanos, son aquellas personas que están muy cerca de ti, que siempre te desean un bien. Bien, evidentemente, a lo mejor nosotros podemos tener algo contrario a esto, pero evidentemente también nosotros casi siempre recibimos afecto de unas personas. Y es ahí donde Dios quiere poner el acento, no solamente esas personas, sino también con quien no te la llevas bien. Si no te la llevas bien con papá, pues hay que tratar de hacer ese espacio. Oye, Padre, pero yo tengo mucho tiempo, la verdad, enojado con mi Padre, la verdad, ni ganas. Pues no podemos presentar así nuestra ofrenda ante el altar con resentimiento, porque una persona con resentimiento no está capacitada para amar a los demás. Va cargando con eso, y eso que va cargando tiene un espacio en el corazón, que entonces no le permite amar bien a sus hermanos, a la gente que le rodea. Dios pide, ¿verdad?, que de alguna manera nosotros nos deshagamos de eso. Qué importante eso. Quien ama al que piensa distinto, ¿verdad?, o obra distinto, pues entonces evidentemente el que es renacido de Dios es aquel que entiende entonces este amor, un amor generoso, un amor, ¿verdad?, sin condiciones. Este amor, ¿verdad?, va haciendo entonces que de alguna manera renueve la creación, renueve las relaciones, renueve la familia y renueve mi persona. Qué importante es llenarnos de ese amor de Dios, que ese amor de Dios viva en mí, para que sea Dios quien ame en mí. Por eso decía San Pablo, ya no soy yo, ahora es Cristo quien vive en mí. Qué importante eso, Cristo que vive en nosotros. Entonces necesitamos hacer a un lado lo que pensamos y sabemos acerca del amor. Muchas veces cuando alguien nos pregunta qué es el amor, a veces decimos, pues es un sentimiento, es un afecto, a lo mejor una manera de relacionarnos. Pero evidentemente el amor es mucho más grande. Viendo a Cristo crucificado, vemos que el amor es una decisión en favor de otro hasta las últimas consecuencias. Y eso lo vamos a ver ahora en este tiempo de cuarema. Dios lo da todo. Dios lo da todo hasta la cruz, hasta la última consecuencia, hasta morir por nosotros. Dios quiere hacer ese espacio. Dios quiere dar justamente su vida. Nadie se la quita, Él la entrega, Él la da por propia iniciativa. ¿Tú crees que siendo Dios no tendría el poder para haber detenido todo eso? Claro que sí. ¿Pero por qué quiso Dios que pasara? Para que nos diéramos cuenta del grande amor que Él nos tiene. Evidentemente, hermanos. Yo creo que muchas veces nos damos cuenta qué es lo que tenemos en nosotros cuando nuestra vida se ve sacudida. Dios quiere, ¿verdad?, que nosotros derramemos ese amor así como Él lo ha derramado a través de Su Hijo. Y por eso esta pequeña reflexión que te hago en esta ocasión, y pues es conocida. Dice, ¿qué hay en tu taza? Se llama la reflexión. La puedes encontrar ahí en Internet. Dice, imagina que vas caminando con una taza de café y de repente alguien pasa, te empuja y hace que se te derrame el café por todas partes. Imagínate esa escena, ¿no? Y entonces viene la pregunta, ¿por qué se te derramó el café? Y a lo mejor el otro te contesta. Bueno, porque alguien me empujó. Pero bueno, aquí hay una respuesta equivocada como para que surja esta reflexión. Derramaste el café porque tenías café en la taza. Si hubiera sido té, entonces hubieras derramado el té, pero tenías café. Si tienes champurrado, chocolate, pues eso a lo mejor hubieras de alguna manera derramado, pero tenías café. Entonces, lo que tengas en la taza es lo que vas a derramar. Por lo tanto, cuando la vida te sacude, que seguro va a pasar y lo hace muchísimas veces, lo que sea que tenga dentro de ti es lo que vas a derramar. Puedes ir por la vida fingiendo que tu taza está llena de virtudes, de valores, de muchísimo amor, muchísimo perdón, comprensión. Pero cuando la vida te empuja, vas a derramar lo que en realidad tengas en tu interior. Eventualmente, entonces, la verdad de nuestro corazón sale a la luz. Así que habrá que preguntarse a uno mismo. ¿Qué hay en mi taza? ¿Qué hay en mi corazón? ¿Qué hay en mi vida? Cuando la vida se ponga difícil, ¿qué voy a derramar? Fuerza, coraje, alegría, agradecimiento, paz, humildad, amor. Enojo, por el contrario, ¿verdad? Egoísmo, soberbia, bronca, amargura, problema, palabras, reacciones duras a lo mejor ante los demás. Nosotros elegimos, hermanos. Tú eliges qué quieres. Ahora debemos de trabajar en llenar nuestra taza con gratitud, con perdón, con alegría, con palabras positivas y amables. Generosidad, amor a los demás. ¿Qué es lo que Cristo espera? De lo que esté llena entonces tu taza, tú eres el responsable. Y mira que la vida sacude y sacude más veces de las que puedes imaginar. Hermanos, tenemos nuestra tarea de sacudir ese reino de Dios en nosotros. Sacudir esa palabra buena de aliento y de esperanza para quienes la han perdido. Necesitamos, hermanos, sacudir también esa humildad para reconocer nuestras faltas. Hacerlas nuestras y hacerlas a un lado. Hacerlas nuestras quiere decir que las reconozco. Y reconociéndolas, entonces, decirlas a un sacerdote para que las perdone con la gracia de Cristo. Qué importante es, hermanos, vámonos, vámonos ayudando también entre nosotros la amistad, un buen amigo, te puede hacer alguna muy buena colección, ayudándote a crecer también en esta parte. Qué importante, entonces, hermanos, llenarnos del amor de Dios. Y ahora este domingo, esperamos no faltar a misa, hay que echarle ganas, vencer la pereza, vencer la pereza, vencer el tedio, vencer a lo mejor la vida de pecado que podamos llevar. Y hay que redoblar esfuerzos, hermanos, porque esta vida estamos de paz. Yo me acuerdo antes cuando estaba en el grupo de ABC, yo era un chico. Bueno, ¿te acuerdas, Ana? Ya estoy viendo que lo estás mirando, Ana. Te mando un fuerte abrazo. Y la verdad, en ese grupo vivimos cosas muy hermosas, correcciones duras, fuertes, pero al corazón. Y yo creo que eso es lo que hoy Dios nos está corrigiendo. Deja a un lado tu vida mediocre. Trata de buscar algo más extraordinario. Sal de tu zona de confort, vete a la zona de crecimiento. Muy bien, pues estuvo contigo el Padre Preciado Santana. No se te olvide suscribirte a tu rincón preferido, al Rincón de Jesús. Y bueno, pues pido por todos los del Rincón de Jesús, por aquí me mandaron unos mensajes, a ver si los puedo ver. Lidia, un fuerte abrazo. Lidia, Erika, Angelista, claro que sí, de allá de las Cates, de Chulavista. Cintia, un fuerte abrazo también a Cintia. A todos los que vayan a ver este video, un fuerte abrazo, que Dios los bendiga a todos. Ánimo, hermanitos, a echarle ganas y no rajen, no rajen. El acento siempre adelante ahora que inicia la cuarema, con toda la actitud, hermanos. Bendiciones, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hasta la vista, hermanos, espero verlos pronto. Ánimo, que estén bien. Gusto verles y poder coincidir por estos medios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!